Adelante, don César ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite esos documentos, por favor? Sí, aquí, en el currículo Bien ¿Ingeniero comercial? Así es Perfecto ¿Y César Conducir la tiene al día? Sí, al día Ya, perfecto ¿Estamos claros cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿El problema? Bueno, principalmente ¿Tuvo algún problema llegar acá ahora? No Estamos un poquito... ¡Ah, mierda! Perfecto Aquí están las... Cuidado ¿Eh? Sí, mire, mire ¡Cuidado, no! ¡Es una mascota! ¿Hay alguien? ¡Los César! ¡Salón! ¡Aló! ¡Sí! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Mira! ¡De acá, d***! ¡Salté acá! ¡Mira, mi mamá! ¡Atrás! ¡Mira, mi mamá! ¡Sabe! 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 Gracias.